saludos de sabrá maestro roger y hoy en este día tan especial quiero saludar y felicitar a todas las madres de puerto rico y el mundo feliz día de las madres el amor de madre es uno de los más importantes del mundo y el primer que sentimos por eso hoy he compuesto una canción muy especial para ustedes espero disfruten se titula mamá linda como una flor bella de corazón me regala su amor vela a mi porvenir me hace sonreír siempre cuida de mi mamá mamá te amo mucho mamá yo te agradezco mamá siempre serás mi mamá mamá te amo mucho mamá yo te agradezco mamá siempre serás mi mamá mamá me mostró la verdad entre el bien y el mal me enseña a amar sus abrazos de amor su infinito perdón un regalo de dios mamá mamá te amo mucho mamá 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 ¡Gracias!